Todos los hechos y personajes son un disparate. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¡Disparacuentos! Hoy presentamos el perro solar. No sé qué tengo que decir, ¿la misma historia? Sí. Había una vez un perro con manchas negras y el resto blanco. Fue al sol y encontró tres puertas. La primera era su perro amigo, la segunda eran sus abuelos, la tercera era el perro asesino que agarraba un hacha y lo perseguía antes que le pegue con el hacha. Y continuará. Y ahora tengo que ir de allá hasta acá en cámara lenta. Segunda parte de la historia anterior. Y ahí vino el perro marrón y abrió por atrás. No veía nada, nomás veía el perro con manchas negras. Y después el perro con manchas negras dijo, no es por ahí, es por acá. Pasó por el medio de las puertas y se chocó porque había como una paredecita que no se veía. Fue por el otro lado de la otra pared y entró por ahí y estaba un perro amigo. Los abuelos se enojaron con él porque estaban en otro lado, porque sonó la alarma de la casa. Y después pasó a la última y sonó el hacha rompiendo las puertas. Le quiso pegar a la puerta, abrió la puerta y le pegó a la tierra, al sol. Después la quiso levantar, salieron corriendo, saltaron muy alto hasta la tierra. Después, cuando llegaron todos violetas, porque no podían respirar. Después fueron en un ovni que era muy grande, más que la tierra. Y con unas patitas la tierra se fue más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Y prendieron la nave, bajaron la escalera para ir abajo. Y después bajaron todos los que estaban en el sol en las puertas. El primero que bajó fueron los abuelos con la policía. Después fueron los amigos y después fue el perro asesino. Esta vez con dos hachas. Y esas dos hachas se las quiso clavar al perro marrón. Y una hacha al perro marrón y la otra al perro con manchas. Después los persiguió, se escondieron en una casa. Y ellos como que tenían más policías que los persiguían. Se fueron ladrando. Mientras ladraban, llamaban más policías. Hasta que cubrieron toda la casa, se escondieron, salió el perro. Y los policías tenían un gorro de policía, de los nuevos, de los pitufos, como le dicen a los policías. Y después los llevaron a la cárcel. Le dieron mucha comida y vivió feliz con sus abuelos, con el payaso asesino. Que estaban en doscientas cárceles. Y los familiares vivían en él. Estaban en la misma cárcel. Y fin. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Son como alguien que viene en un platillo volador y a veces es con un ojo, con antenas. Unas personas que vienen en los planetas del universo. Habitantes de otros planetas. Personas de otro planeta, con cuatro ojos y siete piernas. Los extraterrestres se dicen de que es un objeto que no se cono... Nadie los cono... o sea, no se conoce. No se conoce. Oh, mis feos, feos, feos con cuernitos. Sí. Bajan de sus naves. Un tipo de aliens que están en el cielo. Que me dieron... Se ve que hay una forma de vida que hay en el espacio. Y son muy, pero muy, pero muy más desarrollados que nosotros. Son seres vivos. De la luna. Por eso se llaman marcianos. Dibujé. El perro... Con... El perro blanco con las manchas negras. El caminazo de la superficie del sol. Las puertas que eran los portales. El perro con el hacha, la mochila y los brazos sin cabeza y con los brazos de robot rojo. Pero yo decía que el hacha lo tenía una de las manos. ¿Esta es mano de acá arriba? Sí. Bueno, se lo hago. Igual no importa. El perro marrón, la nave espacial. Está bien dibujado. Gracias, Nachelo. Perfecto.